Tres días de ingerir este alcohol en un encuentro deportivo en la comunidad San Rafael del Cantón Archidona, dejó como resultado una persona fallecida. Por motivos que estaba tomando el lunes trago, entonces a lo mejor ahí se intoxicaron. Ya dijeron, no, ya estoy en el último punto, se has traído, ya no avance. A mí me sacaron afuera y estaba sentado, después de una hora, no era ni una hora, media hora, llega y dice, no, ya se falleció tu hijo. De esto, cuatro personas más están siendo evaluadas en el Hospital Velasco Ibarra, en el Tena, para determinar si están intoxicados por el alcohol. No solo ingerimos un poco de alcohol, no es vino, como por ejemplo. Tenemos la sospecha que han consumido licor adulterado. Pese a los operativos que la policía ha hecho en la provincia, aún se expende de manera clandestina. Con lo que continuarán decomisando todo tipo de licor que no cuente con los registros necesarios. Estamos haciendo el recorrido para decomisar todos esos alcoholes que están vendiendo en las comunidades. Más que todo, la gente ya conoce, pero han estado incumpliendo. Este problema que empezó a mediados de julio de este año sigue cobrando vidas. Las que asciende ya a 34 muertos a nivel nacional, siendo esta la primera en la provincia. En Napo, Telmo Narváez, Gama Noticias.